Me estoy pensando Si ella se aleja y me deja un gran dolor Me estoy pensando ¿Qué haré sin ese amor? Si la vida nos aleja y nos deja un gran dolor Vida mía ¿Qué me has dado para que te quiera dar? Que me has dado que sin verte ya no aguanto Recordar tu risa para luego estar en llanto Cuando me miras pienso que soñando estoy Cuando me besas que agradable es el sabor Cuando te enojas pienso que muriendo estoy No quieres verme Dices empadada estoy Vida mía ¿Qué me has dado para que te quiera tanto? ¿Qué me has dado para que te quiera dar? ¿Qué me has dado para que te quiera tanto? ¿Qué me has dado para que te quiera tanto? ¿Qué me has dado para que te quiera tanto? ¿Qué me has dado para que te quiera tanto? ¿Qué me has dado para que te quiera tanto? ¿Qué me has dado para que te quiera tanto? ¿Qué me has dado para que te quiera tanto?